Gaita Pura Pura swing, swing, swing Latino Nació del gran corazón De este pueblo y sus matices De allí vienen sus raíces Su ritmo, cadencia y son Nació del gran corazón De este pueblo y sus matices De allí vienen sus raíces Su ritmo, cadencia y son Hay que volver a la esencia De aquella gaita ancestral Que el pueblo vuelva a cantar Sus melodías Y letras Devolverle la pureza Que siempre la hizo brillar Que el pueblo vuelva a bailar Con su ritmo y su cadencia Hay que volver a la esencia De aquella gaita ancestral Que el pueblo vuelva a cantar Sus melodías y letras Devolverle la pureza Que siempre la hizo brillar Que el pueblo vuelva a bailar Con su ritmo y su cadencia Doris Margarita Y la esencia de aquella gaita ancestral Que el pueblo vuelva a cantar Sus melodías y letras Devolverle la pureza A mi gaita original Que el pueblo vuelva a bailar Con su ritmo y su cadencia Hay que volver a la esencia Y la esencia de aquella gaita ancestral Que el pueblo vuelva a cantar Sus melodías y letras De devolverle la pureza Que siempre la hizo brillar Que el pueblo vuelva a bailar Con su ritmo y su cadencia La nueva generación También su aporte ha brindado Pero ha de tener cuidado Al hablar de innovación La nueva generación También su aporte ha brindado Pero ha de tener cuidado Al hablar de innovación Hay que volver a la esencia Y la esencia de aquella gaita ancestral Que el pueblo vuelva a cantar Sus melodías y letras De devolverle la pureza Que siempre la hizo brillar Que el pueblo vuelva a bailar Con su ritmo y su cadencia Hay que volver a la esencia De aquella gaita ancestral Que el pueblo vuelva a cantar Sus melodías y letras De devolverle la pureza A mi gaita original Que el pueblo vuelva a bailar Con su ritmo y su cadencia Que el pueblo vuelva a bailar Con su ritmo y su cadencia